Son las 7 de la mañana y 3 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticia La Lupa Araucana. Hemos querido iniciar durante esta semana hablar con algunos precandidatos a la gobernación de Arauca, también vamos a hablar con algunos precandidatos a las alcaldías, a las asambleas, a los consejos, con el fin de darle oportunidad para que den a conocer cómo se están moviendo, cómo están buscando el aval ante los partidos a los cuales pertenecen. Como lo prometido es deuda, a esta hora de la mañana me acompaña vía telefónica la doctora Luz Estela Cuenza, quien ella fue candidata a la Cámara de Representantes, hoy en día pues está con aspiraciones a ser candidata a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal Colombiano. Luz Estela, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y como se dice, cómo se está moviendo la cosa política en la ciudad de Bogotá en su partido político. Buenos días Carlos, buenos días a todos los araucanos y a los que no son araucanos que hacen patria en mi departamento natal. Sí, aquí estamos Hernán Camacho, Hernando Pozo y Luz Estela Cuenza, unidos, unidos como debe ser, en lucha de que el Partido Liberal hoy tiene más posibilidades que nunca de tener esa credencial de la gobernación de Arauca. Entonces estamos en Bogotá buscando consenso, hablándole al partido, al secretario general del partido, Jaime Jaramillo, al veedor, el doctor Rodrigo Llanos, comentándole qué está sucediendo en Arauca en torno al Partido Liberal, los líderes que tenemos en el Partido Liberal, que no solamente son líderes a nivel de departamento, sino también tenemos muy buenos líderes localmente en cada uno de los siete municipios. Luz Estela, algo que hemos podido notar, pues a través de las redes sociales de ustedes, es que, como se dice, están en bloque los tres, Hernando Pozo Parales, Hernán Camacho y usted. Hemos podido observar que han ido a hablar con los mismos líderes del Partido Liberal colombiano a nivel nacional. ¿Por qué tomaron ustedes esta decisión de esta vez irse en bloque? Bueno, para nadie es un secreto que Hernando Pozo Parales, Hernán Camacho y Luz Estela Cuenza siempre hemos estado en el Partido Liberal, siempre hemos estado ayudándonos unos a otros. Por ejemplo, en el caso mío, yo ayudé en dos ocasiones a Hernando Pozo a la gobernación de Arauca. Hernán Camacho me ayudó a mí, a la Cámara de Representantes. Cuando él fue candidato a la alcaldía de Arauca, pues yo estaba muy cercana al líder político, Pedro Orjuela, y se le ayudó bastante en esta alcaldía. Entonces, hemos sido equipo. Entonces, esto nos permite, como amigos, como en ese amor que le tenemos a Arauca, de agarrarnos de la mano, agarrarnos de la mano y siempre con el respeto, siempre con el compromiso de que no importa quién sea el avalado, lo importante es que esté ese aval en las manos de alguno de nosotros que somos liberales de sangre. Y eso es por historia, no es de ayer, es de siempre. Luz Estela, muchos se preguntan acá en Arauca, esto, aquí está como dividido el Partido Liberal, unos dicen, pues son los, como dicen, los chismes en los pasillos, aquí en Arauca, que hay un grupo que, uno es de Germán Rosso, el otro grupo es de Hernando Pozo, el otro grupo es de Luz Estela, el otro grupo Hernán Camacho, el otro grupo Juan Cuenza. En sí, en sí, ¿qué puede decir usted sobre el Partido Liberal Colombiano en el departamento de Arauca? Bueno, si hablamos del Partido Liberal Colombiano, de sus raíces, de su corazón, el partido sí está unido. Estamos hablando de un directorio que está unido apoyando a estas tres personas que se han agarrado de la mano para buscar un consenso. Los cuatro diputados que ostentan hoy una credencial liberal están unidos con esta propuesta. Si hablamos del representante, pues el representante ostenta una credencial como representante a la Cámara por el Partido Liberal, pero para nadie es un secreto que él está buscando avalar personas que no son del Partido Liberal. En el municipio de Arauca quiere avalar a una conservadora. A nivel de departamento quiere coavalar a un verde. En Arauquita quiere avalar a un ENIS. ENEN, porque no sabemos quién será, porque eso están buscando por un lado por el otro, pero Liberal de Sangre no es. En Fortún quiere avalar a uno del Polo. En Saravena quiere avalar a alguien que ni siquiera pertenece a un partido con idoneidad, nada, siempre está de un lado para el otro, pero jamás está en el Partido Liberal. Y así sucesivamente. Y en Tame quiere avalar a alguien que siempre ha utilizado el partido para su conveniencia, como lo es el candidato de Neiro Rincón. Entonces, no estamos hablando de que no haya unión. No es así. Porque si hablamos de liberales, liberales estamos unidos. Lo que pasa es que no queremos que nos metan gato por liebre, que es otro cuento muy diferente. ¿Pero usted ha buscado de manera de sentarse, como dice, palimar las perezas en todos los dirigentes del Partido Liberal? Bueno, en el caso mío, no. No, no, y no lo pienso hacer tampoco, por dignidad. Pero sí lo ha hecho Hernán Camacho, lo ha hecho Hernando, y la respuesta es que hay un compromiso ya establecido con el Partido Verde. Entonces, ¿para qué se sigue uno hablando ahí? Por esa razón hemos tomado la decisión de venir aquí al Partido Liberal, Bogotá. Tenemos a próximas de dos semanas, máximo tres, a hablar con el doctor César Gaviria. Una reunión con todos los liberales, con todos los liberales de Arauca. Vamos a venir en bloque, a hablar con César Gaviria aquí, y cada quien comentarle lo que está sucediendo en el departamento de Arauca y en cada uno de los municipios. Porque una cosa es lo que uno ve allá y otra cosa es lo que se ve acá. Entonces, es importante que el doctor César Gaviria conozca de primera mano, de voz de cada uno de los que ostenta una credencial, de voz de cada uno de los que hemos buscado votos, de lo que hemos puesto el pecho por el Partido Liberal, que lo hemos defendido a capa y espada, pues ¿para qué le elija? ¿A quién le va a dar ese aval? Ojalá sea en cabeza de alguno de nosotros tres, porque somos lo que hemos estado haciendo patria en el departamento de Arauca con el Partido Liberal Colombiano. Y hasta el momento, ¿sólo son las tres hojas de vida de ustedes que aparecen como precandidatos a la gobernación de Arauca, a lo de Estela, o hay otros que quieren aspirar por el Partido Liberal? Bueno, que nosotros tengamos conocimiento, hasta el momento, nosotros tres. Hasta el momento, se había hablado de que el doctor, el médico, olvido el nombre ahorita, qué pena con él. Iván. Iba a lanzarse por el Partido Liberal, pero veo que está haciendo su ejercicio con el partido en marcha. Entonces, pero no, no hemos tenido conocimiento de otras personas que quieran participar. Pero los que ven tan liberales, claro, agarrémonos de la mano, agarrémonos de la mano, porque el Partido Liberal en este momento está a prontas de ser vendido a los que no son liberales. Y si lo toman ese equipo, como quien dice, apague y vámonos, porque ahí no hay opción de crecimiento para ningún líder que quiera ostentar una credencial, así sea para un consejo municipal. Luis Estela, han hablado ustedes entre Hernán Camacho, Hernando Pozo Parale y usted, en decir, bueno, si el aval es para X, nos vamos, los dos que no nos hablaron, nos vamos a apoyar a la candidatura o cada uno toma su rumbo. No, hemos hablado a los tres, que sea quien sea, lo vamos a apoyar. Yo soy responsable de lo que hablo. Entonces, en lo que él usa, Estela Cuenza de Serra, a un 100% apoyaré a quien se ha avalado. En un 100%, pero si es Hernando, si es Hernán Camacho, con mucho gusto, estaré ayudando para que logremos el objetivo de la gobernación de Arauca. Obviamente, pues que uno está luchando para que sea quien ostente este aval, pero quien sea, vamos a apoyarlo, porque es la hora de que el Partido Liberal tenga esa credencia. Nosotros tenemos muchas posibilidades, porque para nadie es un secreto que en el departamento de Arauca, el Partido Liberal colombiano es la fuerza más grande que tiene en la parte política el departamento. Entonces, no podemos dejar perder esta gran oportunidad que nos está dando Dios y nos está dando el momento. Llegado el caso, Luz Estela, que usted sea la candidata a la gobernación de Arauca, ¿buscaría alianza con algunos partidos como se dice que no tengan candidato, que estén sueltos? Bueno, precisamente ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo, estamos haciendo acercamientos con varios senadores que nos pueden ayudar para esta alianza. Si hay varios, pues afortunadamente se tienen buenas relaciones en Bogotá y esto nos va a permitir poder tener estas alianzas. Y no solamente si esa está la cuenta, el trabajo que he hecho para mí, si yo no soy la avalada pues por amor a mi partido, por tener claro el objetivo que queremos lograr, esas alianzas, pues la cederemos al que sea avalado mientras sea Hernando Pozo Parales o Hernán Camacho. Luz Estela, desde su punto como precandidata de la gobernación de Arauca, ¿cómo ve usted al departamento? Debido a que se han presentado en menos de un año cinco gobernadores, esto no arranca, esto no avanza, Arauca sigue estancada, ¿qué hay que hacer para que prácticamente que nos quiten esta estigmatización que tenemos también a nivel nacional? Bueno, la inegobernabilidad que hay en el departamento de Arauca es algo bastante delicado porque nos permite estar estancados o de pronto retroceder, pero estamos a pronta de nueve meses tener un gobernador que dure los cuatro años, que conozca el departamento de Arauca, que sepa realmente cuáles son las problemáticas que hay, para nadie es un secreto que el conflicto armado no nos permite crecer, pero también hay que llamarlos al diálogo, hay que llamarlos a que Arauca necesita que esos productores que todos los días sacan un racimo de plátano, ellos puedan sacar ese racimo con toda la tranquilidad de que no van a tener problemas en la vía. No podemos nosotros cerrar de las puertas a los productores, a los profesionales, tenemos que traer oportunidades para el departamento. Yo he hecho el ejercicio de hablar con varios empresarios a nivel nacional y ese tema de que por la violencia no es que van, no, hay que demostrarles a ellos que hay estrategias que se pueden utilizar para nosotros poder traer esas empresas a que inviertan en el departamento de Arauca. ¿Y cuáles son esas estrategias? Pues buscando la forma que baje la energía en el departamento de Arauca porque ese es un obstáculo que tenemos. Nosotros debemos también luchar para que los empleados que hay en la mano de obra calificada y no calificada que en el departamento de Arauca tengan prioridad en el sector petrolero que es muy triste, muy triste que 10 patentes que hayan colocan un araucano como para cumplir el compromiso y 9 de otro lado. Entonces, debemos nosotros generar esa confianza de que el empleo es lo más importante, las vías son supremamente importantes, generarle confianza a los productores que no solamente es que produzcan, no, es que ustedes van a producir y le vamos a garantizar quién le va a comprar a buen precio y ayudarlos a que ellos mantengan esa calidad tan importante que tienen en el departamento de Arauca. Entonces, es importante el llamado al diálogo, el traer oportunidades para los campesinos, para las personas que están en el sector urbano y cuál es la oportunidad después empleo, todos están buscando ese empleo y si no hay empleo pues por esa razón es que muchos jóvenes toman la decisión de irse a lo ilegal, pero si buscamos oportunidades vamos a lograr que en Arauca vivamos en paz, que haya prosperidad y haya desarrollo. Bueno, Luz Estela, muchísimas gracias por aceptar la invitación y ojalá pues se defina muy pronto quién va a ser el candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal Colombiano. Bueno, en esas estamos, Carlos, muchas gracias por la oportunidad y desde la distancia un mensaje a todos los araucanos a que hay una araucana nata que quiere trabajar por ustedes, una araucana que lo único que hace por fuera de Arauca es trabajar y luchar y usar otras oportunidades para los araucanos. Entonces, les digo que aquí hay una llanera que está trabajando y está luchando por el Departamento de Arauca y no es de ahora, es de siempre y para siempre. Muchas bendiciones pueblo araucano. Bueno, ahí estaba la precandidata a la gobernación por el Departamento de Arauca, Luz Estela Cuenza por el Partido Liberal Colombiano que vienen trabajando en unidad con Hernán Camacho y Hernando Pozo Parales y que prácticamente lo que nos dio a entender fue que si no es alguno de ellos candidato a la gobernación por el Partido Liberal Colombiano como se dice saltan la gallera, sean para otro lado. Ojalá se pueda resolver esto muy pronto, ojalá que llegue una unidad al Partido Liberal Colombiano y decidan quién va a ser el candidato a la gobernación de Arauca.